Empezamos de una vez contándoles que Nurka ahora quiere imponerle ciertas reglas o condiciones a los de su team. Como no hablarle a los miembros del team de Laura, centrándose así solo en su equipo y en ella. Así de esta forma está manejando la estrategia de Nurka dentro de la casa. Mientras que los manipulan, ellos no se dan de cuenta. Pero algunos del equipo de Laura se han dado cuenta de la estrategia que está manejando Nurka. Porque en sí, la que planifica las ideas es Nurka. Y los de su team solo las cumple de cierta forma. Como Natalia, Legui, Juan Vidal y Nacho. Ellos son los que se dejan llevar por lo que dice y hace Nurka. Porque ellos saben que también estando con Nurka pueden tener beneficio con la producción de este reality. Pero en el caso de Ivonne, ella no se deja manipular por Nurka y se lo aclara a Tony en una conversación que sostuvieron. Porque sí, Ivonne no le gusta como Nurka los manipula con su estrategia. Aunque Nurka haya sido de cuenta que Ivonne se está rebelando. Y le ha contado a Natalia que Ivonne será la próxima nominada por ella y su team. La realidad es que Ivonne no se acopla al team de Nurka ni se une al team de Laura. Ella será la próxima nominada y eliminada de la casa. Porque las que dan de que hablar es Laura y Nurka. Y si pretende estar sola, no durará su estadía en la casa. Porque así como así, solo será un adorno más de la casa. O uno más del montón, como el caso de Tony Costa y Osvaldo. Y los asistentes de Nurka porque ellos no estuviesen con Nurka ya fuesen salidos. La verdad es que si estando dentro de este reality y no tienen voz ni voto, pretenden ser un adorno. Mejor es que no participe. Porque si la primera temporada fue un poco aburrida. Y las que dieron rating y polémica fue Alicia Machado y Mane. Hasta que llegaron a la final. Aunque ya se sabía que iba a ganar Alicia. Porque es más reconocida que Mane. Y esta segunda temporada, la que va a ganar es Nurka. No es spoiler, es la realidad. Y algunos de sus teams serán los finalistas. Porque tanto como la producción decide quién quiere sacar y quién deja su conveniencia. Porque así causará más polémica. Deshaciéndose del team de Laura y dejando a Laura sola. Causando controversia y rivalidad entre el team de Nurka. Y Nurka. Ustedes que opinan, de sus comentarios. Y empieza la polémica a armarse entre Daniela y Nurka. Porque ya no se aguanta en estar en la casa. Daniela le dijo sus verdades a Nurka. Porque Nurka habla a sus espaldas de Daniela. Y no es capaz de decírselo de frente. Y como Daniela lo dijo, Daniela la confrontó. Les dio sus cosas y Nurka no se atrevió a ponérselo de frente y decirle sus verdades. Eso quiere decir que quien de Nurka habla y habla. Pero a la verdad no llega nada. ¿Qué les parece a ustedes? Además este lunes se conocerá el próximo eliminado. Que sin duda será Julia. Ahora solo quedará Rafael, Daniela, Laura. No se puede contar ya que ha hablado a espaldas del team de Laura y a espaldas del team de Nurka. No se puede confiar mucho en él. Y ahora Laura también estará hasta el 8 de agosto en este reality. Por compromiso con su programa que quedó cancelado. Pero reiniciará en esa fecha. Esto nos indica que ahora el team de Laura se va a disminuir más. Sin Julia. Y ahora sin Laura. Y esto nos indica que el team de Nurka tiene más apoyo. Por el público, sí. O por la producción. Que les quiere dar beneficios a Nurka. Ahora me pregunto yo. Lleguen a salir todos los del team de Laura. Ahí es donde empieza a armarse la polémica y la controversia. A salir. Porque se divide el equipo y se empieza a jugar sus propias estrategias. ¿Ustedes qué piensan? Den sus comentarios aquí abajo. Cambiando de chisme. Les tenemos que contar. Todo sobre el reality. Soy famoso, sácame de aquí. Que ya finalizó. Y este reality. Verdaderamente no dio mucho. De qué hablar. Ni a la audiencia. Ni rating. Realmente fue un fracaso. De principio a fin. Porque no hubo una buena selección de famosos. En excepción de Adam. Que pensamos que iba a dar de qué hablar en este reality. Pero no hizo realmente nada. Que se hiciera notar. Solo llegó a armar una pequeña polémica. Que no llegó a mayores. Y de los conductores. Les cuento que fueron muy aburridos. Improvisados hasta el punto que se hizo notar en pantalla. Y los retos ni de hablar. Eran muy mal coordinados. Desastrosos. Además los participantes. Antes o después del reto. Realizamos una entrevista. Que no aportaba nada a la competencia. Y la rivalidad de ambos equipos. Eso tampoco se desarrolló muy bien. Este reality quedó en el olvido. Y seguramente no habrá segunda temporada. Por lo que el Marley fue la primera. Porque si querían apoderarse de la audiencia. O del rating que había dejado de Satolón. Al estar. Pero no logró superarse en nada. Ahora ya está por estrenarse su bebé al México. Otro reality que sí. Dará de qué hablar. Tanto por sus retos. Como por sus participantes. Que integran este reality. Veremos si logra superarse en audiencia. El día de su estreno. Así que vamos a tener otra opción. Para ver. Si la casa de los famosos se pone aburrida. No olviden comentar y suscribirse. Para más chisme. Aquí en el show está aquí.